Buenas, buenas. Hoy te voy a estar mostrando cómo preparar panna cotta en vaso. Este postre clásico de Italia que la verdad que está buenísimo. Así que acá te dejo los ingredientes y vení, acompáñame que lo vamos a preparar. Es súper rápido de hacer. Te vas a sorprender. Lo primero que vamos a hacer es en una cacerolita ponemos toda la crema y después lo que vamos a poner es el azúcar, el chorrito de leche y una vez que tengamos estos tres ingredientes incorporados, vamos a mezclar un poco suavemente. No hay que revolver ni nada, chicos. O sea, que se enteren un poco. Y los llevamos a hervir. Cuando esta preparación rompe hervor, vas a contar 15 minutos, se va a empezar a espumar, va a pasar todo eso que te estoy mostrando ahora y después de 15 minutos lo vas a apagar. Inmediatamente vas a hidratar la gelatina en agua fría. Se la vas a echar a esta preparación, esta crema caliente y vas a revolver bien. Y ya está. O sea, eso es todo, chicos. Vas a esperar que se entime un poquito y si los vas a poner en frasquitos de vidrio como yo, primero los vamos a templar así con un chorrito apenitas. Esperamos un minutito y vamos a seguir incorporando de a poco en todos los recipientes que vayas a usar. Esta proporción es para 4 porciones chicas, ¿sí? Pero las porciones son chicas normalmente porque es un postre bastante intenso, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Mientras se enfría nuestra panna cotta, vamos a hacerle la salsita de frutos rojos, que en este caso yo voy a usar ciruela, que la verdad es que queda muy bien. Entonces pelamos la ciruela y sacamos el carozo, les ponemos azúcar glas y lo vamos a procesar. Miren cómo queda esa salsa. Este ácido acompaña perfecto la cremosidad y el sabor de la panna cotta, así que se los recomiendo. Es súper fácil de hacer, no me digan que no. Es un postre requete canchero, sale de lo común, así que animate porque no tardás nada en hacerlo. Antes de irte, no te olvides.